Comprometidos con brindar soluciones y acompañamiento a todas aquellas personas físicas y jurídicas que están afrontando los efectos que genera en la actividad económica el COVID-19, el Banco Popular abrirá la opción de hacer un arreglo de pago, mediante el cual podrán optar por no cancelar las próximas tres cuotas, sino que sean capitalizadas al saldo previa solicitud. Para facilitar el acceso de la clientela que necesita de esta opción y ante todo para priorizar el cuido de la salud, únicamente los clientes interesados deberán efectuar a partir de este lunes 23 de marzo, desde las 8 de la mañana, la solicitud respectiva, mediante la página web oficial del Banco www.bancopopular.fi.cr o al número telefónico 2202-2020 de Banca Fácil. Maurilio Aguilar, gerente general del Banco Popular, explicó que esta alternativa aprobada por la Junta Directiva Nacional permitirá a toda persona física y jurídica no cancelar las próximas tres cuotas de sus créditos, sin afectar su récord crediticio y permitiéndole contar con estos recursos, brindándole de esta manera la liquidez para atender otros compromisos urgentes. Este apoyo aplica para todo tipo de crédito, incluyendo empresarial, hipotecario y de vivienda. Esta es una de las primeras medidas que el banco adopta en beneficio de sus clientes ante el impacto de la crisis global. La institución mantiene un monitoreo permanente de la situación y ya está listando otros productos de apoyo, incluyendo ampliaciones de plazo que permitan disminuciones de cuotas a futuro. El llamado de las autoridades de salud ha sido claro, no salgamos de casa. Por eso y porque tenemos claro que hay familias y sectores productivos que ya sienten los efectos de esta situación, implementaremos un sistema de aplicación automático, previa solicitud expresa del cliente, vía web o a través de banca fácil, para que las personas no tengan necesidad de ir a las oficinas, recalcó Aguilar. Es importante reiterar que ante cualquier solicitud, el banco nunca solicitará a sus clientes información sensible como claves, usuarios o números de tarjetas. De igual forma, en el caso específico de clientes empresariales interesados en esta opción de apoyo, se podrían requerir documentos adicionales para los cuales su ejecutivo se estará comunicando con ellos. Con el propósito de promover el mayor uso posible de las transacciones electrónicas, el banco anuncia también que estará eliminando desde hoy y por tiempo indefinido el cobro de transacciones vía SIMPE en los canales digitales. De igual forma, en medio de la actual coyuntura, el Banco Popular informó que para sectores productivos y las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan tenido un buen comportamiento de pago a la fecha, se estará habilitando próximamente una línea de crédito para que puedan atender situaciones urgentes relacionadas con capital de trabajo. Por otra parte, respecto de las personas o empresas que tengan atrasos en el pago de sus cuotas menores a 120 días con fecha al 31 de marzo, el Banco Popular adoptó la decisión de que durante los próximos tres meses no se les va a trasladar su operación a cobro judicial. Esta es otra alternativa que están impulsando para que más ciudadanos tengan un desahogo de los gastos adicionales que implica un cobro judicial y que además puede manchar el expediente crediticio. Afrontando como país una situación delicada y las personas requieren apoyo y acciones concretas y efectivas. Este es un compromiso que tiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.